Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena hora Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas tardes a todos Bueno, vamos a orar un poco antes de seguir con la Carta de Judas que venimos estudiando y que si no me equivoco creo que estamos en la octava clase y vamos a dejar este tiempo en aquel que puede hacer algo especial esta tarde también con nosotros tocante la exposición de la palabra y a la misma vez en cómo vamos a nosotros a recibir la actitud de nuestras vidas en nuestros corazones para recibir con mansedumbre como dice Santiago también la palabra implantada la cual puede también salvar nuestras almas Señor, te damos gracias te pedimos una oración especial por este momento, por este tiempo donde no solamente queremos hablar de ti sino conocerte a través de lo que tú nos enseñas en tu palabra Dios deseamos que sea tú tú mismo a través de tu Espíritu Santo quien nos esté enseñando nos esté corrigiendo nos esté revergullendo instruyéndonos en justicia a Dios para hacernos más como la persona de tu Hijo Jesucristo ayúdanos a despojarnos de toda preocupación todas inquietudes todo aquello que pudiera ocupar nuestras mentes y nuestros corazones y poder sacar el mayor rendimiento a lo que tú pudieras hablarnos a cada quien de nosotros en esta noche a través de tu palabra gracias Señor Dios por tus bondades y gracias por este tiempo donde queremos darte la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a seguir con Judas la carta o epístola breve corta compuesta de 25 versículos y donde no dejamos de reiterar el desglose de la misma en en su totalidad para que podamos ver de una manera más sencilla lo que nos está enseñando esta carta y dijimos que los dos primeros versículos que son los versículos número uno y número dos nos está hablando de la salutación ya hemos estudiado este punto los versículos número tres y cuatro donde trataremos en esta tarde si Dios nos permite poder culminar o acabar este punto tiene que ver con lo que es el propósito del escrito de Judas y a la misma vez vemos la advertencia de la peligrosidad de dichos apóstatas y falsos maestros que se habían introducido encubiertamente dentro de dicha iglesia el tercer punto que son los versículos del 5 al 16 estaremos tratando específicamente con estos apóstatas o estos falsos maestros y a la misma vez con las consecuencias que acarrean cuando son aceptadas tales herejías o falsas enseñanzas versículo 17 al 23 como cuarto punto estaremos tratando la exhortación que Judas está dando a los creyentes a los cristianos de dicha iglesia como defensa como una preparación ante tales maestros falsos y los versículos 24 y 25 estaremos tratando con esta alabanza al dios trino o a la divinidad que es lo que se le llama doxología los versículos 24 y 25 pero vamos a leer los versículos del 1 al 4 nuevamente para tomar un poco el contexto y continuar con el resto del versículo número 4 a poder tratar en esta tarde de poder acabar este segundo punto dice la palabra de Dios Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo misericordia paz y amor les sean multiplicados amados por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo yo creo que hay algo que nosotros no llegamos a concluir en el versículo número 4 pero nos quedamos en este segundo punto en los versículos 3 y 4 de los 5 puntos que hemos dicho que contiene estos 25 versículos o digamos como bien hemos definido y como se le llama también ese bosquejo analítico o esa estructura de la carta esas divisiones donde nos está hablando específicamente de puntos distintos pero a la misma vez siempre dentro de su contexto pero dentro de este segundo punto el cual trata con el propósito de la carta y el peligro de los apóstatas que son los versículos 3 y 4 hemos visto ya no solamente el versículo número 3 que es el propósito de esta carta sino que también vamos a seguir viendo el versículo número 4 con la peligrosidad de los apóstatas ya Judas nos advirtió en el versículo número 3 que dice amados por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos dijimos que esto no es solamente la fe el concepto aquí de fe no solamente en sí como el don de fe o el fruto del Espíritu Santo sino que habla el conjunto doctrinal que hasta entonces estaba como cuerpo de doctrina entonces tales cristianos tenían la verdad de Dios hasta donde ellos podían tenerla y esto era algo básico y era algo imprescindible para poder luchar ardientemente por dicha fe para poder contrarrestar las amenazas son los ataques de estos falsos maestros o apóstatas pero vimos en el versículo número 4 pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente este este infiltrarse encubiertamente como ellos se introdujeron es hablando nuestra expresión en el griego nos está hablando que hubo una manera planeada lo hicieron con astucia ellos trataron de ocultar quienes eran en verdad pero lo que muestra realmente es que fueron personas y es como se se expresa esta frase en sí del primer siglo donde hace la alusión a un abogado donde tiene sus argumentos para llegar a convencer a gente que estaban dentro de lo que pudieran ser las autoridades jurídicas bueno esta estrategia es lo que nosotros vemos que había en tales apóstatas o sea que ellos pusieron todo su empeño para poder adentrarse se introdujeron de manera muy astuta para estar dentro de la iglesia sin que fuesen miembros de la iglesia no eran cristianos esto es algo importante que tenemos que verlo y por ende es que juda nos está advirtiendo de esta peligrosidad frente a tales ataques de dichos apóstatas pero la semana pasada dijimos que trataríamos o estamos tratando de responder dos preguntas que vamos o estamos viendo vamos a culminar hoy en cuanto al versículo número 4 cuando nosotros hacemos pregunta a un pasaje a un texto a un versículo es algo muy bueno porque esto nos ayuda a ceñirnos a no estar por ahí simplemente extendiéndonos por las escrituras sino nos lleva más ceñido a poder ver la respuesta bíblica exegética que realmente nos está dando el mismo pasaje y esto es muy importante aunque creamos que no porque esto nos lleva muy ceñido ¿verdad? muy cercano al texto y dijimos que íbamos a hacer dos preguntas la primera la hemos visto ¿quiénes son estos hombres? y pudimos ver que eran falsos maestros que eran apóstatas el texto nos estaba respondiendo el versículo número 4 pues algunos hombres han infiltrado encubiertamente los cuales de mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y señor Jesucristo entonces la respuesta en base a esta primera pregunta de quiénes eran estos hombres que estos hombres eran falsos maestros eran apóstatas eran engañadores eran falsos pastores eran anticristos ¿verdad? que es estar en contra de esa enseñanza de Cristo eran lobos rapaces tenían intereses propios y personales lo último que realmente le pudiera preocupar a ellos tenía que ver con las ovejas o el rebaño o la iglesia y empezando porque ellos mismos nunca fueron ovejas nunca fueron cristianos pero ahora vamos a ver o vamos a tratar de responder a esta segunda pregunta en el tiempo que nos resta ¿qué enseñaban dichos apóstatas? ya hemos localizado hemos respondido a esta primera pregunta que eran apóstatas y falsos maestros pero ¿qué es lo que ellos enseñaban? ahora nosotros no tenemos el conjunto de toda la enseñanza de lo que ellos estaban introduciendo aquí en las escrituras no tenemos digamos el todo de lo que ellos pudieran haber estado enseñando por tiempo pero si tenemos cuanto menos yo he estado buscando y hay tres puntos importantes que sí que podemos ver la base de lo que ellos estaban enseñando y eso es lo que me gustaría que nosotros pudiéramos poder observar en esta tarde y poder ver de manera escritural lo cercano que está ante nuestros ojos como la propia palabra nos lo está enseñando leamos nuevamente el versículo dice el versículo número 4 pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo para tratar de responder a esta segunda pregunta hemos visto primariamente que eran apóstatas gente fraudulenta o obreros fraudulentos falsos maestros lobos rapaces es importante que podamos definir en base a lo que vamos a responder de sus doctrinas o enseñanzas de tales maestros falsos o tales engañadores que es lo que tiene que ver en cuanto a la apostasía o apóstata porque estamos reiterando varias veces esta palabra eran apóstatas eran falsos maestros apóstatas y apóstatas es una palabra que aparece en las escrituras primariamente pero la palabra apostasía de la palabra apostasía no solamente en base a lo que nos está enseñando como en sí es la sola palabra sino que tiene dos definiciones pero la definición que realmente encaja a lo que nosotros estamos tratando de exponer aquí por medio de esta carta tiene que ver con un abandono con una rebelión con un dejar con un apartarse con un separarse eso es lo que significa la palabra apostasía y otra de las cosas importantes que nosotros podemos ver que en el sentido bíblico indica una separación voluntaria y esto es algo curioso de la fe en Dios y la verdad que ha sido revelada en las escrituras es decir que dichos apóstatas muy posiblemente casi siempre han estado en un ambiente eclesiástico no se convirtieron y creo que tenemos un ejemplo muy claro de lo que nos enseña el mismo apóstol Juan en su primera carta en el capítulo número 2 cuando dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran hubieran sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros pero salieron para que se mostrase que no todos son de nosotros es decir en el conjunto histórico de lo que es la primera carta de Juan está hablando del gnosticismo gente que se aferraron a las enseñanzas gnósticas y dice que ellos salieron sin haber aceptado el cristianismo las verdades bíblicas los fundamentos apostólicos pero ellos salieron con este tipo de herejías ¿verdad? pero no eran de la iglesia aunque estuvieron entre medio de la iglesia entre medio de los cristianos pero en el contexto más próximo tales apóstatas o falsos maestros ellos sin lugar de duda hemos visto que lograron introducirse no sabemos de qué manera pero si nos habla la palabra de Dios por lo que hemos podido desmenuzar de manera muy sutil ellos estaban dentro no estaban fuera ya estaban dentro entre medio de los cristianos una de las cosas que podemos ver de manera explícita y observar es que estas tres características que nosotros podemos ver en base a la enseñanza de dichos apóstatas nos la enseña el mismo versículo número 4 y a ver si somos capaces de identificarla ¿alguien sabe alguna de las tres? hay tres versículo 4 empíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo vuelvo a preguntar hay tres enseñanzas básicas y claras explícitas a la mitad de este texto que hemos leído donde nosotros podemos ver y observar que están tres bases y principios de dichas enseñanzas de dichos apóstatas o maestros falsos no hay ninguna esa es una de ellas que creo que lo dice bastante claro al final del versículo dice y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo esta es una doctrina una falsa doctrina una herejía que ellos estaban profesando dentro de la iglesia pero precedentemente hay dos dice que eran impíos bueno nosotros vemos aquí en cuanto a esta característica impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje así que vamos a tratar de poder exponer tres tres puntos que creo que son importantes en base a la impiedad en base a lo que nos está enseñando en el segundo punto que pervertían la gracia de Dios en una manera libertina de vivir supuestamente a Cristo y el tercer punto que es digamos el más complementario doctrinal es que negaban y es curioso esto verdad ellos negaban enfáticamente a Cristo su soberanía y a él como Señor ahora hemos dicho no tenemos toda la enseñanza falsa o falsa enseñanza de tales apóstatas a los cuales Judas nos está dando aquí alusión del mismo pero si tenemos lo suficiente para condenarles como Jesús nos enseña a condenarles y a mí me gustaría empezar con un pasaje que Jesucristo mismo en el Evangelio de Mateo nos enseña en el capítulo número 7 versículo número 15 Mateo capítulo 7 versículo número 15 al versículo número 23 la Biblia que estoy usando yo dice cómo conocer a los falsos profetas apóstatas maestros anticristos y es Jesucristo en primera persona quien nos enseña en el versículo número 15 cuídense de los falsos profetas y ahí podemos poner exactamente lo mismo apóstatas anticristos maestros falsos que vienen a ustedes con vestidos de ovejas pero por dentro dice que son lobos rapaces pero mire lo que nos enseña por sus frutos los conocerán acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que por sus frutos los reconocerán no todo el que me dice señor señor entrará en el reino del cielo sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad sin lugar a duda este es un pasaje base para nosotros poder ver como un preámbulo de lo que son estos falsos profetas maestros o apóstatas pero juda nos recuerda que tales apóstata junto con sus apostasías dice que habían sido advertidos condenados y anunciado mucho tiempo atrás por medio de los mismos profetas nota como dice el versículo 4 nuevamente pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación hay quienes de este texto han hecho mil y una ahora no digo que sea un texto fácil de interpretarlo hay diferentes opiniones yo quiero dejarte la que creo que es la más sensata la que podemos ver en otras versiones dinámicas con más claridad y la que realmente creo que nos está enseñando aquí la propia palabra de lo que nos está enseñando es que tales personas no es algo nuevo en el nuevo pacto ni en el nuevo testamento lo que nosotros podemos ver que lo que juda nos está aquí anunciando ya en el siglo primero de la era cristiana era algo que nosotros podemos ver a lo largo de cientos de años antes del nuevo testamento antes de cristo había un anuncio una condenación profética por diferentes profetas a lo largo de todo el antiguo testamento que predecían sus condenaciones a dichos falsos profetas falsos maestros o apóstatas hay muchos pasajes si quiere ver y tienes tiempo en esta noche sería bueno leer entero el capítulo 13 de Ezequiel porque el capítulo en sí desde el versículo número 1 hasta el restante del último habla precisamente de los falsos profetas la condenación de estos falsos profetas bajo el juicio de Dios pero de manera más reducida para dejarlo aquí en esta clase nosotros vamos a ver lo que nos enseña en el libro del profeta Isaías capítulo número 8 versículo número 20 al versículo número 22 dice a la ley al testimonio si ellos no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su dios volviendo el rostro hacia arriba después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas los sombríos de la angustia y serán lanzados a la oscuridad de manera breve nosotros podemos ver que no es algo nuevo en la carta de judas sino que también también podemos ver que precedentemente 750 años antes de cristo aproximadamente en un paralelo muy similar el profeta Isaías está anunciando otra de las profecías que se cumplirá en base a aquellos falsos maestros o falsos profetas pero en el libro de jeremías capítulo número 23 versículo número 1 y versículo número 2 del profeta jeremías hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados declara el señor por tanto así dice el señor dios de israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo ustedes han dispersado mis ovejas y la han ahuyentado y no se han ocupado de ella por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus de sus obras declara quien declara el señor tú sigas un poco más adelante en el capítulo número 23 del profeta jeremías unos 625 años antes de cristo y en el versículo número 25 dice hoy he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo he tenido un sueño he tenido un sueño hasta cuando que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira de los profetas que proclaman el engaño de su corazón que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad que tiene que ver la paja con el grano declara el Señor no es mi palabra como fuego declara el Señor y como martillo que despedaza la roca por tanto estoy contra los profetas declara el Señor que se roban mis palabras el uno al otro estoy contra los profetas declara el Señor que usan sus lenguas y dicen el Señor declara estoy contra los que profetizan sueños falsos declara el Señor y los cuentan y hacen errar mi pueblo o a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo y vuelvo a reiterar algo resaltante declara quien declara el Señor una buena descripción sin lugar a duda en paralelo a lo que juda nos viene enseñando en estos 25 versículos con respecto a esta condenación lo encontramos en la segunda carta de Pedro referente a estos falsos maestros o apóstatas y nota como el mismo apóstol Pedro dice en su segunda carta capítulo número 2 versículo número 3 en su avaricia los explotarán con palabras falsas el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno los entregó a fosos de tiniebla reservado para el juicio tampoco perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos también condenó a la destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impiamente después tú notas el contexto lo que nos está enseñando el mismo apóstol Pedro es que si Dios mismo no perdonó y nos está hablando de juicios y específicamente hay tres cosas concisas pero si Dios no perdonó a aquellos que se rebelaron o que fueron avaros o no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete hablándonos del diluvio también condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra reduciendo la ceniza Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno los entregó a fosos de tiniebla reservado para juicio lo que nos está respondiendo es que si Dios no perdonó dichas acciones tales apóstolos falsos maestros tampoco o tampoco perdón escaparían Dios los tendría presente así que esto es importante porque esto es lo que realmente nos está enseñando Judas lo que nos viene a decir es que lo que ellos hicieron dentro de la iglesia lo que Judas advirtió y lo que pudieron provocar o llevar a cabo dentro entre los cristianos en la iglesia aquello no iba a quedar sin castigo y por eso es que nos está enseñando que esto está predicho desde mucho tiempo atrás para condenación pero siempre ha sido así la propia palabra nos está enseñando de manera muy clara y evidente no os engañéis porque Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra dice que también eso que bueno si lo que están sembrando es este tipo de falsas enseñanzas burlándose de Dios lo que van a cegar tiene que ver con la justicia el juicio de Dios esto es algo para todos en general entonces yo no quería dejar o pasar por alto lo que también eso nos está enseñando el versículo número 4 antes de poder adentrarnos a lo que tiene que ver con con dichas enseñanzas o perfil y conducta de tales falsos maestros pero una de las cosas que también podemos ver en cuanto al perfil de una apóstata y sus enseñanzas juda nos está dando alguna claridad nos está mostrando un perfil que debe de hacernos ver o abrir nuestros ojos que esto está de manera mucho más clara de lo que nosotros pudiéramos pensar o haber pensado alguna vez o no haber reído con claridad o haber pasado por alto nota que hay cuanto menos tres aspectos que podemos exponer en cuanto a estas características y a estas enseñanzas uno tiene que ver con lo que es el carácter de dichos apóstatas la Biblia nos va a enseñar en base a este carácter que ellos tenían otro tiene que ver en base a su conducta como ellos se conducían ya dentro de la iglesia y el otro tiene que ver con una confesión lo que ellos estaban confesando o el credo que ellos mismos profesaban como apóstatas o falsos maestros pero pasemos al primer punto que hemos dicho dice que eran hombres impíos si si tales hombres vimos y pudimos ver con bastante claridad y responder a la pregunta quienes eran eran apóstatas ahora vemos que tales apóstatas lo primero que vemos en base a la respuesta de sus enseñanzas es que eran hombres impíos que hacían impiedades me gustaría definir lo que significa la palabra impío porque es una palabra que debemos de analizarla cuanto menos nos lo exige el propio texto prácticamente o a modo personal porque impío pudiéramos meterlo dentro de un conjunto de muchas definiciones pero la palabra impío que es la palabra acebes es un hombre sin piedad la palabra piedad en el griego es la palabra eusebia que es un hombre que tiene devoción a Dios y a las cosas santas de quien de Dios así que la palabra acebes es un hombre sin devoción a Dios entonces lo primero que podemos detectar que tales hombres impíos no simplemente que cometen impiedades sino que la naturaleza de dichos apóstatas es que no tenían ninguna devoción a Dios sin adoración y no solamente es que no tenían devoción a Dios sino a nada de lo que tuviera que ver con las cosas santas de Dios estos tales maestros no podían llevar a cabo la adoración correcta y adecuada al Dios que profesa la palabra al Dios único vivo y verdadero es curioso pero cuando uno estudia la historia de la iglesia del primer siglo los primeros padres temprano de la iglesia ellos a los acebes los catalogaban y ponían el sinónimo cuando tenían que llamar a la gente ateas y a los herejes esta es la palabra que se usaba en el griego estos son acebes o sea estos son herejes o estos son ateos y esto es algo muy importante porque esto es lo que nosotros estamos viendo que Judas nos está mostrando en el versículo número 4 para poder corroborar lo que estamos diciendo nada mejor que volverá a las escrituras y vamos a la carta de Pablo a Tito en el capítulo número 1 versículo número 15 y 16 donde creo que define muy bien lo que estamos tratando de exponer Pablo escribiendo aquí a Tito en el capítulo número 1 versículo 15 y 16 vemos que lo primero hablándonos en cuanto al carácter eran hombres impíos sin piedad sin devoción herejes no tenían que ver nada con Dios y Pablo dice aquí escribiendo a Tito en el versículo 15 del capítulo número 1 todas las cosas son puras para los puros pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro sino que tanto su mente como su conciencia están como corrompidas y profesando o profesaban conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena se me venía este texto porque creo que es un texto que define muy bien lo que estamos tratando que se ha definido Pablo escribiendo a Timoteo un poco más atrás en su primera carta en el capítulo número 6 versículo número 5 y dice en el capítulo 6 versículo número 5 de la primera carta a Timoteo y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia y es que precisamente dentro del perfil de los apóstatas esta es una gran verdad muestran una manera piadosa de vivir de presentar las cosas de Dios pero no son más que obreros fraudulentos donde buscan intereses propios o beneficiarse propiamente de lo que es concerniente a las cosas de Dios pero bajo lo que es un lucro este es un perfil característico de los falsos maestros siempre de hecho los falsos maestros que digamos que más están en todo su auge por el mundo hoy en día tiene que ver con los de la prosperidad ¿verdad? ¿y qué es la enseñanza de la prosperidad? bueno que tú le hagas rico a ellos que ellos se enriquezca con todo lo que aparentemente bajo una vida de conducta piabosa otros opinen o presupongan que son hombres de Dios pero estén dándole lo que ellos tienen solamente para que ellos sean enriquecidos y de esa manera es que Dios dice que les bendecirá a ellos igualmente como ellos muestran dicha prosperidad en todo su auge bueno esos son lobos rapaces ¿verdad? fraudulentos obreros fraudulentos esos son los apóstatas los falsos maestros esto es lo que está denunciando aquí las escrituras la segunda carta de Timoteo creo que hay otro versículo en el capítulo 3 versículo número 5 segunda carta de Pablo Timoteo capítulo 3 versículo número 5 y Pablo dice dice que teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder dice a los tales que evita apariencia de piedad de devoción a Dios pero está negando aquello que tiene que ver con su eficacia o su poder ahí viene la palabra también dunami que se repite de lo que tiene que ver con el poder dinamita en cuanto a la explosión del Espíritu Santo pero Pablo dice aquí a Timoteo a los tales evita ten cuidado con sus enseñanzas Jesucristo mismo denunciaba a los escribas y fariseos en una misma línea y dice hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y desenfreno en Mateo capítulo 23 versículo número 25 mostraban un liderazgo aparentemente espiritual frente a dicha iglesia pero lo único que realmente estaban viviendo es una corrupción inmoral estaban corrompidos por dentro sus conductas eran inmorales y contraproducentes por eso es lo que Pablo enseña ¿verdad? aparentemente hay una piedad aparentemente hay un esfuerzo y de hecho la buena pregunta es cómo se introdujeron ¿de qué manera? yo creo que ellos no se introdujeron en la iglesia poniendo un cartel somos apóstatas falsos maestros esto está claro que no lo hicieron así pero lo hicieron con astucia y la verdad es que estaba entre medio de ellos ellos afirman conocer y hablar con verdad de las escrituras pero sin embargo con sus hechos o con sus acciones estaban confirmando que sus obras eran obras pecaminosas y que estaba todo opuestamente a lo que se estaba enseñando la iglesia era todo contraproducente hemos visto lo que tiene que ver con su carácter pero también nos habla de la conducta mira lo que dice que convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje cuando hemos hablado un poco en cuanto a que son hombres impíos está claro que habla de un carácter eran impíos eran hombres sin devoción alguna a Dios pero aquí estamos viendo ahora como ellos se movían como se conducían entonces cuál era la conducta de estos falsos maestros o apóstatas específicamente este segundo punto dice que convierte en la gracia la gracia de nuestro Dios en en libertinaje es decir hay una falsa espiritualidad ellos no podían reprimir sus deseos carnales era algo notable aparentemente parecía que podían frenarlos pero de tanto en tanto era algo notorio que estaba frente a ellos y manifestaban vivir de esta manera como bien nos está enseñando la palabra convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje pervierte en esta gracia algo que podemos ver en cuanto a esta conducta pero asergia que es la palabra que sucede aquí en el griego que es la palabra que también el apóstol Pablo mira donde aparece en Gálatas capítulo número 5 versículo número 19 tiene que ver con sensualidad con indecencia con vicio desenfrenado pero esta es la palabra que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 en el versículo número 19 donde dice ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son y dice la inmoralidad impureza sensualidad entonces lo que nos está enseñando aquí esta palabra libertinaje tiene que ver con esta expresión que Pablo está usando aquí esta manera sensual de seducir de vicio desenfrenado indecente lascivia entonces esta era la conducta de dicho o de dichos apóstatas era poder vivir estando viviendo ellos la propia iglesia bajo la tiranía de esas pasiones no reprimidas ellos no se podían reprimir sus vidas sensuales era algo notoria la lascivia entre medio de ellos era algo sin lugar a duda expresable vista por todos y notorias un ejemplo de los tales podemos verlo en Romanos capítulo número 8 versículo número del 3 al 6 Romanos capítulo 8 del 3 al 6 pues lo que la ley no puede hacer ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y es es paz este es un pasaje que no quería dejarlo fuera también porque es precisamente de lo que nosotros estamos viendo en cuanto a esta manera de conducirse tales apóstatas así que lo que nosotros vemos en cuanto a su conducta es que entre medio de ellos la corrupción era algo notorio la inmoralidad la sensualidad los beneficios propios la manera de conducirse dentro de la iglesia aparentando una piedad pero negando la eficacia de ella no era más que una estrategia para ellos estar dentro no solamente entre medio de ellos sino poder llegar a gobernar los asuntos que tenían que ver con la parte eclesiástica y personalmente creo con aquellos asuntos que tenían que ver con la parte monetaria porque era algo lo que ellos iban también buscando Pablo escribiendo los gálatas dice porque el que siembra para su propia carne de la misma carne dice que segará para qué para corrupción gálatas 6 8 el que siembra para la carne segará corrupción y literalmente es el que siembra para su propia carne es que segará corrupción así que esto es lo que vemos en tales apóstatas ellos se complacían en secreto en base a esas pasiones desordenadas esos vicios esas maneras sensuales de las que ellos también vivían entre ellos mismos entonces de modo que para que nosotros podamos ver lo que estamos tratando en ver en base a esta conducta que ellos estaban teniendo creo que también es importante que veamos cómo ellos estaban convirtiendo aquello que tenía que ver con lo que era la gracia de Dios el libertinaje en algunos textos que creo que nos lo dice con bastante claridad romanos capítulo número 6 el apóstol Pablo trató con este mismo punto en romanos capítulo 6 versículo número 1 y versículo número 2 vemos que para complacer tales apóstatas sus conductas ellos tenían que pervertir el concepto bíblico de lo que es la gracia de Dios y esto es lo que dejaba en jaque la supuesta conversión que ellos decían tener y usaban la gracia como un pretexto para pecar o la gracia de Dios era para ellos más bien como una licencia para poder seguir pecando y es en base en este contexto que en romanos 6 el mismo apóstol Pablo en estas preguntas retóricas dice que diremos entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde y la respuesta del mismo apóstol Pablo dice de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? y Pablo está tratando con este asunto específico esta gracia de Dios convertida en un libertinaje es decir que lo que Pablo dice ¿qué pasa? que para que nosotros podamos recibir más gracias que tenemos que seguir pecando más que pues pecaremos para que la gracia ¿qué? abunde seguiremos pecando para que la gracia abunde esta mentalidad de la que nosotros vemos que Judas nos está enseñando en este versículo 4 tocante a la conducta de tales apóstatas por eso estamos tratando de exponer que ellos convertían la gracia de Dios en libertinaje Dios te permite hacer todo lo que tú quieras todo lo que tu cuerpo desee por eso eran sensuales ellos enseñaban que no había ningún tipo de límite ellos entonces estaban tergiversando la doctrina de la gracia para que lo que permaneciera fuera el libertinaje y es por eso algo tan importante que vemos la manera de conducirse entre medio de los cristianos que dice que son hombres que convierten la gracia tergiversan la cambian la manipulan en lo que es libertinaje por eso la gracia de Dios era para ellos una licencia para poder seguir a cabo o llevar a cabo sus pecados Galatas capítulo número 5 versículo número 13 porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados ahora solo sigue diciendo en el mismo versículo no usen la libertad como pretexto para la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros una buena definición de lo que tú y yo hemos sido llamado a libertad pero dice el mismo apóstol Pablo solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne o lo que es un buen sinónimo como pretexto para pecar primera de pedro capítulo 2 versículo número 16 anden como libres anden como libres pero no usen la libertad como pretexto para que para la maldad sino empleenla como siervos de Dios nuevamente anden como libres pero no usen la libertad como un pretexto para que dice en el versículo número 16 para la maldad para la carne para pecar segunda de pedro 2 19 encontramos otro texto que también pudiera ayudarnos a poder comprender un poco mejor dice que hablando en el contexto el capítulo 2 tiene que ver con los falsos maestros o estos apóstatas y entero el capítulo número 2 pero en el versículo número 19 dice les prometen hablando de los apóstatas libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción o sea les prometen algo de lo que ellos mismos aún no han sido libertados ellos son esclavos de la corrupción estos son los falsos maestros o apóstatas pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido esa es una buena definición de lo que es la esclavitud y aquí sin lugar a duda habla de lo que es un vencimiento el haber ganado el haber conquistado y ahora por último vamos a ver esta profesión lo que ellos confesaban o este credo que también vemos aquí en medio de los apóstatas dice y niegan a nuestro único soberano y señor Jesucristo algo característico de los falsos maestros es que ellos mismos son sus propios dioses entonces para que ellos mismos puedan ser sus propios dioses o sus propios amos entonces tienen que negar aquel quien es el único señor el único amo el único rey de reyes señor de señores sin embargo ellos dice literalmente el texto que niegan a nuestro único soberano y señor jesucristo veamos lo que pablo enseña en base a lo que hemos leído la primera carta de timoteo capítulo número 6 digamos que este es el motivo principal por el cual ellos negaban y niegan el señorío de cristo porque ellos mismos ocupan ese lugar del trono de sus corazones su gobierno y pablo escribiendo aquí a timoteo en su primera carta capítulo 6 versículo número 15 es que nos dice con bastante claridad del texto y dice en el versículo número 15 la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano el rey de reyes y señor de señores amén el único soberano él es el único soberano la palabra soberano dicho sea de paso es despotez que tiene que ver el único dueño el único gobernante y señor que es la palabra curios es el único dueño el único señor y ellos estaban negando esto en base a lo que solamente podía ser cumplido en cristo entonces quien crees tú que ellos sustituían al único soberano al único rey de reyes al único señor de señores ellos mismos esos son los apóstatas y los falsos maestros tratan de ocupar el lugar que solamente la biblia nos enseña que solamente puede ocuparlo el único es el único el dios trino único es un singular un dios en tres personas pero para ello poder ocupar el lugar de dios y poder engañar a la iglesia usaban estas artimañas por eso podemos ver que inclusive es una manera que ellos profesaban dentro de la iglesia o este credo que entre ellos mismos tenían y nosotros vemos que era negar la deidad y divinidad de cristo y sus atributos como es la soberanía y su señorío claro que sustituir a dios verdad hay que sustituir a cristo para nosotros ocupar el lugar suyo y la iglesia nos sigue a quien a nosotros y no a quien y no a cristo eso es ser dueño de la iglesia dueño de ellos mismos sin embargo filipenses capítulo número 2 versículo número 11 el apóstol pablo escribiendo aquí a los cristianos de filipos desde roma en una prisión en roma dice y toda lengua confiese que jesucristo es señor pero dice para gloria de dios padre es un texto conciso pero un texto con mucha riqueza directo sin ningún atisbo de duda y toda lengua confiese que jesucristo es señor para gloria de dios padre claro que esto es la conclusión del ministerio de lo que cristo vino a hacer en la tierra nos está hablando de la obra consumada de cristo en la cruz de su servicio de su expiación nos está hablando de la resurrección de la exaltación y como fue recibido arriba en gloria sentado a la diesta del padre dentro de este contexto que comienza en filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11 la conclusión del versículo número 11 tiene que ver con ello y todo el mundo confiese que jesucristo es señor para gloria de dios de dios padre apocalipsis capítulo número 19 versículo 16 hablándonos del jinete del caballo blanco hablándonos de cristo dice y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito rey de reyes y señor de señores este es el único sabes que privilegio tenemos nosotros yo nunca me cansaré de decirlo para mi todo es un privilegio en cuanto a cristo con todo el corazón lo digo y cada vez lo tengo más claro son tantos los privilegios que dios nos está dando a nuestros días lo que nosotros hemos visto y hemos conocido en la persona de cristo y lo que podemos seguir viviendo en cristo es algo que no podemos expresarlo con palabras siempre nos quedaríamos cortos verdad a manera lingüística de la forma verbal del hombre no hay palabras para poder expresar lo que tú y yo vivimos tocante a esa gracia como dios te ha salvado como dios me ha salvado como dios nos mantiene hasta el día de hoy por su gracia con firmeza a pesar de lo que somos o a pesar de lo que pudiéramos seguir siendo o de lo que hemos sido porque el es el único rey de reyes y señores señores porque el es el único señor y soberano bueno es precisamente es esto lo que ellos tergiversaban ellos negaban estas grandes verdades como se queda la iglesia sin estas verdades si quitamos su soberanía si quitamos su señoría esta es digamos la o el credo que ellos profesaban y trabajaban por ello quedaban ellos sin embargo nosotros tenemos la palabra y vemos todo lo opuesto es dios el asunto es dios y solamente quien dios y dios ha de ser suficiente cuando dios es suficiente para ti y para mi todo lo vemos más claro cuando dios es suficiente para ti y para mi aún en los días más oscuros y más nublados y más grises tú y yo sabemos que tras esas nubes sigue estando el sol de justicia pero solamente cuando cristo es suficiente si cristo no es suficiente siempre estamos en tempestades cualquier problema es un mundo una situación que no tenemos con que porque cristo no es suficiente pero me gusta enfatizar nuevamente al único señor rey soberano se llama cristo y es que él es el único no puede haber otra competencia frente a él y esto es lo que vemos con estos apóstatas una competencia de evangelio sin ser evangelio claro por eso son falsos maestros o como Pablo dijo a los gálatas no es que haya un evangelio diferente sino que hay algunos que os han perturbado haciendo creer que hay un evangelio diferente pero bien les condena doblemente Pablo los gálatas cuando dice que tales personas sean que anatema que es maldito a Dios eso es lo que nosotros tenemos que concluir en base a esos falsos maestros y apóstatas que sean anatema porque están presentando un evangelio como diferente distorsionado nadie hallaría salvación en Cristo ellos serían los vividores y por supuesto la iglesia quedaría condenada a los miembros que estuviesen ahí dentro para siempre no habría ninguna salvación no ellos no querían honrar al hijo como nos enseña en Juan capítulo 5 versículo número 23 para que sea honrado como el padre es honrado para que todos honren al hijo como todos honran al padre no ellos no querían honrar al hijo ellos negaban que Jesús es el rey como enseña Juan capítulo 12 versículo número 13 ellos no querían tener otra competencia otro rey sino que a ellos mismos negaban que Jesús era el Mesías como nos enseña en Juan capítulo 4 versículo 25 y 26 el Mesías que es un título verá prometido en base en base a lo que es Cristo que había de venir según el anuncio de las profecías también lo negaban ellos estaban negando las características del hijo de Dios literalmente a Cristo de modo que estos son algunos puntos evidenciales por el cual podemos decir que son falsos maestros apóstatas lobos rapaces me gusta como dice vuelvo a un versículo pero ahora en la reina valera del 60 hay una pequeña connotación que me gusta como lo dice en Tito 1 16 dice que profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra aun cuando hemos expuesto estos tres aspectos de los apóstatas según este versículo 4 que lo acabamos lo hemos acabado la misma carta de Judas en sus 25 versículos nos muestra y estuve viendo y solamente a modos quien quiera notarlo quien no no pero he encontrado 18 características de estos apóstatas en 25 versículos hemos visto digamos el perfil de tres en su desarrollo pudiéramos hablar de 18 imagínate si está impregnada de estas características de dichos apóstatas y por ende también la advertencia a nosotros al leer estos 25 versículos versículo número 4 hemos visto que son impíos versículo número 4 hemos visto moralmente son pervertidos versículo número 8 dice que contaminan su cuerpo versículo número 4 dice que niegan a Cristo versículo número 8 dice que son rebeldes versículo número 8 dice que blasfeman de las majestades angelicales versículo número 8 dice que son soñadores versículo número 10 que son ignorantes versículo número 10 se autodestruyen versículo 16 murmuradores versículo 16 criticones versículo 16 egoístas versículo 16 oradores arrogantes versículo 16 aduladores versículo 18 burladores versículo 19 causan divisiones versículo 19 son mundanos versículo 19 no tienen el espíritu en 25 versículos puedes marcar uno por uno digo no solamente estas tres características podemos ver que esto inclusive son como como tres frontales donde podemos ver que se ramifican 18 características en los 25 versículos el perfil de una apóstata está impregnado estos 25 versículos como para no prestar atención a esta carta me llamó la atención 18 características solamente quiero acabar con la primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo número 1 porque la apostasía es un ingrediente que siempre ha estado presente pero sin duda alguna podemos ver que es una señal inequívoca a nuestros días de lo que nos está enseñando tocante al regreso de Cristo y Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta en el capítulo número 4 en el versículo número 1 dice que el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios el espíritu dice claramente que esto es lo que acontecerá en los últimos días claro que estamos en 20 siglos de los últimos días pero el auge o la proliferación de dichos apóstatas y sus apostasías nos está marcando un punto que Pablo enseñó si no me equivoco en segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 versículo del 1 al 3 y acabamos vemos que aquí el orden o en el orden profético la apostasía y la revelación del hombre de pecado preceden al día del Señor y Pablo teniendo esto en mente es lo que nos enseña en el versículo del 1 al 3 de la segunda carta escribiendo a los Tesalonicenses pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él les rogamos hermanos que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar ni se alarmen ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición en otras palabras para que lo entendamos Cristo no va a venir a por nosotros sin que antes acontezca lo que está aconteciendo en una manera cada vez más grande lo que es la apostasía y por supuesto la manifestación del hombre de pecado que ya no es anticristos en plural sino anticristo en singular y después el regreso de Cristo pero nota este detalle que nadie os mueva fácilmente dice de vuestra manera de pensar ahora nosotros estamos viviendo precisamente en estos días de apostasía de abandono de rebelión como las personas se están abandonando retrocediendo están precisamente regresando hoy están con los temas de Dios mañana están con los temas de Dios vuelvo a reiterar que la apostasía tiene que ver con un acto voluntario donde alguien decide dejar de seguir las cosas de Dios aquí no estamos hablando de la salvación estamos hablando de estar en los asuntos de Dios escuchando la palabra de Dios gente que se están congregando y de buenas a primera mañana te dicen no quiero saber nada de quién de Dios están apostatando están retrocediendo están negando están volviéndose hacia detrás están alejándose y eso es lo que estamos viendo cada vez en una manera más más grande entonces con razón la vida nos está enseñando que estamos en los últimos tiempos y una de estas señales precedentes antes que precede también a la manifestación del hombre del pecado tiene que ver con ese espíritu de apostasía con lo que estamos estudiando y es lo que también vemos que Judas nos enseña tocante a estos apostatas y sus enseñanzas que Dios nos ayude que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber comprender las cosas que Dios nos ha concedido como iglesia como miembros del cuerpo de Cristo y estando preparados para toda buena obra en sus asuntos en las cosas que nos confían con lo que son los asuntos de Dios amén pues Señor te damos gracias por tu bondad Padre misericordia tu fidelidad tu paciencia para con nosotros Señor gracias por la persona de Jesucristo no podemos evitar que pudiera haber sido o que hubiera podido pasar si tú no hubiese venido en carne a morir en esa cruz en nuestro lugar Señor ninguno de nosotros nadie en esta tierra en toda la historia de la humanidad hubiese podido encontrar redención sin el derramamiento de la sangre de tu hijo Jesucristo por eso es preciosa tu sangre es poderosa es única es santa por si tantos y tantos y tantos motivos para darte las gracias por todo para elevar nuestros ojos al cielo al autor y al consumador de la fe y poder rogar día a día Dios mío que tú seas suficiente para con nosotros que tú llenes nuestros corazones que no haya vacíos ocultos ni huecos donde simplemente estemos nuevamente pensando nuestras historias oh Dios que tú llenes nuestras mentes que tú seas aquello de lo cual nosotros estemos contentos y agradecidos Dios mío por lo cual vivimos y nos movemos y queremos seguir sirviéndote gracias gracias por el evangelio gracias por tu espíritu santo Dios gracias por tu soberanía Señor gracias por tu señorío tú eres el único Dios vivo y verdadero Dios abre tú nuestros ojos para poder ver Dios lo que se mueve en nuestro entorno a nuestros días Señor ayúdanos a discernir lo que es concerniente a ti lo que no es lo que tiene que ver contigo tu palabra Dios y lo que tiene que ver con el engaño y con la apostasía y con las falsedades danos tú ese hambre por buscarte Dios mío por tener tiempo contigo Dios que nuestro tiempo de oración sea un tiempo que se que se vaya aumentando nuestras propias vidas Dios algo que menospreciamos que no no reparamos en ello Dios algo que necesitamos como como miembro del cuerpo de Cristo como iglesia tiene que ver con la oración Dios con pasar tiempo contigo con el estudio de tu palabra y con la practicidad de la misma con aplicarla con vivirte a ti Cristo Señor muchas gracias por todo Dios te pedimos una oración especial por Carmona Dios que tú le guardes que le proteja que ponga tu mano sobre él Dios y que todo esté yendo y vaya conforme a tu perfecta voluntad Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Amén 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 Amén